hola 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 con todas mis chicas bellas cuponeras muy buenos días bienvenidas una vez más a mi canal cupones gratis espero que se encuentren súper bien la mañana de hoy bueno mis chicas bellas hoy me encuentro aquí dentro de la tienda de target y les quiero dejar saber que alguno de los juguetes de la tienda tiene un 70 y 50% de descuento hay productos que están con el 30% de descuento si ustedes quieren aprovechar y darse una vueltecita por la tienda pues estaría súper bien vamos a comenzar mostrándoles varios de los juguetes les voy a mostrar los que tienen el 50% de descuento y los que tienen el 70% de descuento también por aquí ok pues miren como pueden ver aquí mis chicas tenemos lo que viene siendo esta casita de la muñeca de disney este está por el precio de 29.99 y ahorita la tienen por 14 dólares con 99 centavos por el área de aquí también tienen algunos juguetes con el 70% de descuento que vienen siendo estos productos de aquí pues si es que ustedes los llegan a encontrar estaría súper bien ok bueno miren por ahí ya se fue alguno de ellos bueno por aquí tenemos otro miren tenemos este de aquí por el precio de 4.58 precio anterior 15.24 29 y tiene el 70% de descuento que viene siendo este juego de aquí también están estos de acá por 5.99 que son estos miren 5.99 ahí está y estos otros de la LOL 50% de descuento miren ok aquí a lo largo de la tienda alrededor de la tienda ustedes pueden encontrar este los stickers pegados miren 70% de descuento 30% 30% vamos a ver por aquí por acá también están estos otros miren 70% de descuento este no sé si sea este de aquí tomas no creo que sea este vamos a ver aquí está un poco difícil como verle el código de barras vamos a ver si es que es ese no creo que sea este pero algo del tomas está aquí con el 70% de descuento vamos a ver por acá qué más encontramos aquí lo que viene siendo target y los descuentos de los juguetes lamentablemente pues digo lamentablemente que varían de tienda a tienda los clearance y pues es lastimoso porque pues todas las personas quieren aprovechar ¿verdad? miren por aquí tenemos esta muñequita con el 70% 7.99 está por el precio de 2 dólares y 39 centavos ¿será que este es de ese precio o la cambiaron? vamos a ver esta me da ganas de escanearla porque no creo que sea tan económica esa de ahí 2 dólares pero pues uno nunca sabe vamos a ver por aquí miren estos otros de acá también 70% de descuento que vienen siendo de la sirena creo que es este de aquí 5.99 porque dice mermaid entonces es este de aquí 5 dólares y 99 centavos miren este vamos a ver si escaneamos algunos para que pues ustedes se lleven una información verídica ¿verdad? vamos a ver miren por acá están estos otros con el 50% de descuento estos muñequitos de aquí 12.49 ahí están 12.49 estos y este por acá también hay otros o miren ese que encontramos en en estos encontré yo en Walmart no me acuerdo cuánto fue que pagamos por esos no me acuerdo bueno por ahí ya se habían ido algunos otros con el 50% estos 12.49 miren yo sinceramente les digo este traten de darse una vuelta y aprovechen por que ya viene la navidad miren por aquí hasta otros 70 si es que ustedes no quieren gastar mucho y tienen niñas o tienen niños miren 12.49 12.49 una de estas muñequitas de aquí o sea que 30% por acá 70% también porque si es que ustedes este dejan pasar esta oportunidad aunque sea de comprar algo más económico pues déjenme decirles que si este en navidad uno si gasta gasta dinerito entonces es mejor tratar de aprovecharlo estoy viendo por aquí que hay estos otros juguetes miren con el 50% de descuento 19.99 y a veces uno si termina bueno comprando para los niños con la el precio regular miren este carro de aquí 12 dólares con 99 centavos 50% de descuento no está mal no está no está mal nos ahorramos el 50% de descuento como les digo yo esa muñeca este que vieron yo entrar en Walmart la conseguí baratísima y aquí casi cuesta como tres veces más miren aquí estos me encantan a mí estos juegos de pensar y todo 70% de descuento esos son los que más me gustan a mí estos juguitos de mesa y por acá también tenían otros miren 70% 70% vamos a ver si las cosas de el verano cómo está la cosa por aquí por aquí 50 50 por acá arriba 30% de descuento vamos a ver miren este de aquí 6 dólares y 49 centavos wow este niño sacó muchas cosas es un youtuber es un niño youtuber y sacó un montón de cosas este de youtube miren por aquí están las cosas del verano vamos a ver esto ya tiene el 70% de descuento si miren todo esto 70 70 los zapatos vamos a ver por aquí qué más hay este esto creo que es una así son las gorras para la cabeza 6.99 50% de descuento vamos a ver este de aquí uy este miren es un juego este está súper lindo este es para lanzar este me encanta este está bien bonito y cuesta 12 dólares en vez de 40 dólares este está súper lindo está bien interesante también miren todos los zapatos igual 70% de descuento 70% de descuento vamos a ver por aquí están también las gafas estas gafas de aquí miren 70% de descuento todo esto miren cositas para para la piscina y acá miren este de aquí 70% de descuento de 80 dólares a 24 dólares y son cubos de esos súper grandes para jugar wow este también está bien bonito vamos a ver por aquí qué más tienen bolsitas de estos 2 dólares y tienen juguetitos adentro para que los niños se diviertan miren estos juguetitos 2.40 tienen 70% de descuento estas hieleras será que tienen descuento estas vamos a escanear una de estas yo me imagino que si miren estas de rueditas híjole se imaginan que estas estén al 70 ahí sí que nos sacamos la lotería ahorita vamos a ver como pueden estar a precio regular como pueden estar al 70% de descuento así que vamos miren por aquí también hay las cosas de la escuela como los termos pero no no 50% de descuento no eso todavía baja eso todavía baja miren todo lo de Halloween ya lo tienen ahí las calabazas nuestro lo que nos espera después al 90% estos de aquí sí están lo que quiero escanear ahorita es esta no miren esta de aquí está precio regular esta de aquí está precio regular déjenme la dejo un ratito por ahí para escanear estos otros productos estos otros de aquí el que estaba dudosa cuál fue esta muñeca de aquí esta muñequita de aquí pensé que decía dos pero creo que estaba en el sitio equivocado sí ven 19.99 estaba en el sitio incorrecto esta no era yo sí decía dos dólares esa no creo entonces siempre bueno escanear porque hay personas que cambian las cosas de sitio miren 29.99 eso les decía entonces bien importante escanear las cositas para estar nosotros seguras del precio que estamos pagando entonces pues bueno mis chicas déjenme regresar esto por acá y me voy a llevar algunas cositas de aquí que me interesan si es que ustedes quieren aprovechar lo que viene siendo el 70% de descuento aquí en la tienda de Target pues traten de hacerlo una vez más recuerden que las cosas varían de tienda a tienda y pues para que ustedes aprovechen y miren por aquí estas estos estos colchones con el 70% de descuento miren de 100 dólares a 29.99 estos de aquí estos son buenos salvan algunas veces con las visitas miren este de aquí 11 dólares este 70% de descuento así que pues bueno ahora sí mis chicas yo las dejo me despido que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima besitos adiós